De primera. Superando muy bien la presión a la que fue sometida. Y vamos a disfrutarla porque es una gran gimnasta. Sofía la semana pasada fue sexta. ¡Gracias! 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 ...y no va muchísimo. Muy bien también estos fuetes. La pierna tiene que estar en 90 grados, como habéis visto. Aquí la recogida también ha estado muy bien. ¡Ay! Le ha faltado que rotara más seguido, pero la ha salvado muy bien. Aquí en Cara Marellinta se ve todavía más la pausa, pero ha estado bastante precisa y muy buena apertura de competición, la verdad. ¡Sí!